¿Qué pasa mis amigos? No encuentro trabajo pues Voy y busco trabajo, yo si busco pues Pero no me dan trabajo Me fui, yo dije voy a pedir algo Aunque sea de diputado, no que me voy a la Cámara de Diputados, le digo oiga Yo quiero ser diputado Nada mal de la entrada me vio así Dice que Le digo yo quiero ser diputado, quiero Trabajar, usted quiere Ser diputado, si le digo yo quiero ser diputado Dice Usted está menso, usted idiota Está drogado, está borracho Le digo no, 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 momento, momento Son muchos requisitos, eso si que no